Respeto para los amigos, Remes. Ahora, este hombre que fue presidente de la Nación, si nos guiamos por los expedientes judiciales abiertos, por las acusaciones en su contra, por las causas abiertas... Y esto recién arranca. Totalmente. Recién arranca. Por eso vos te hacías la pregunta, ¿este es el fin del kirchnerismo? No digamos que es el fin de nada en política. A mí, yo lo decía hoy, a mí me da la sensación que quizás Alberto Fernández haya puesto la lápida del kirchnerismo. Es muy probable. Hola, Nachito, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Pablo? Nacho, está Diego Cabo, está Flor Donovan. Yo creo, honestamente, que hay un final, se está llevando puesto como en un efecto dominó, toda una manera de hacer política. Él quería terminar con el kirchnerismo, me parece que lo está logrando, le está saliendo bárbaro. Es el exterminador, ¿no? Me parece. El topo interno que se lleva puesto el kirchnerismo. Sí. Porque, ¿cómo se recuperan de esto? ¿No? Lo último que nos faltaba era la falopa. Tremendo. Alcohol y la falopa. Porque la señora Fabiola dice, yo entré en el alcohol después de abortar. Me hizo abortar y entré en el alcohol después de abortar. Pero él, él también tomaba. ¿No era que era abstemio? Y también... Claro, él decía que tomaba una gaseosa pomelo nomás. Está bien. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Que desmintieron el libro de Silvia Mercado. Diciendo que él tomaba pomelo. Y que se enojó terriblemente con Milley. ¿Vos recordaste el episodio? Sí, 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 me acuerdo. Se enojó terriblemente con Milley. Defendiendo al ministro de transporte de España. De España. Que lo había tratado de falopero justamente a Milley. Exactamente. De drogadicto, falopero. Y resultó ser que el falopero, drogón, era Alberto Fernández. La merihuana. No lo digo yo, lo dijo... Según Fabiola. Según Fabiola, ¿no? Que se juntaba con sus amigotes hippies. Hippies. ¿Quiénes son los amigotes hippies de Alberto Fernández? Bueno, yo entiendo que hace referencia a los amigos cantantes, músicos, que iban a Olivos hasta altas horas de la noche. Porque, por ejemplo, Julio Vitobelo de hippie no tiene nada. Pensar en Julio Vitobelo como hippie... Pero por ahí se arrimaba al fogón. Uno nunca sabe, qué sé yo. Por ahí, viste, de grande estos muchachos... Cantando temas de los gastos, por ahí, de grande estos muchachos descubrieron... O de Lito Nevia cantando. No, de Lito Nevia, con mi balsa... Hay gente que le pasa eso, que de grande... Sí, se suelta. Sí, es cierto. O viste el poder. Te da la posibilidad de acceso a cosas que por ahí... Lo que llaman el erotismo del poder. El erotismo del poder. Entonces, por ahí, Vitobelo también estaba en el fogón. Uno nunca sabe. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. ¿No? Y porro va, porro viene. El tipo tocaba la guitarra. No sé si me ocurre ahora. Vos pusiste un... Vos pusiste... No, no, porque además, para todo hay un archivo. Muchacha, ojos de papel. Exacto. Muchachos, ojos de papel. Para todo hay un archivo, Eduardo, querido. Mirá, vos pasabas uno. Mirá. No soy de los que les gusta volver al pasado. Siempre repito esa frase de la cantata de los Puentes Amarillos de Luis Alberto Espineta, que dice, no vengan. No, yo me río porque sé que esta vena hippie mía, a Cristina, no le gusta. Pero... 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 Pero algunos de ustedes tendrán la misma vena. ¿Ves que la palabra hippie... Él? De Fabiola. Él mismo se la dijo a Cristina y Cristina, coincido con vos, Cristina, sabía todo. Esa. Ahí, en ese rostro de Cristina... ¿No viste la cara de asco? Sí, así. De desprecio. No me gusta, le está diciendo. Si ya sé todo lo que haces, no me gusta. Mirá, mirá. Esa cara. Por eso, la señora no puede darse por desentendida. Ahora, hasta ahí podía ser un tipo, un tipo con una guitarra, ¿viste? Los que se juntan a tocar la guitarra, yo también. Cantaba como el traste, ¿no? Sí, bota. Y tenía... Era poeta, además, ¿viste? Si me pierdo, no me encuentro. Yo me encuentro. Yo me encuentro. Si me encuentro, si me pierdo, yo me encuentro. Si me caigo, me levanto. Entre porro y porro, por ahí yo la... Digamos, podía... ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando, no? Hasta el ridículo. La degradación de la institución y del ropaje presidencial, ¿no? Y en Olivos entraba droga, entonces. A Olivos entraba droga. Vos lo pensás en un fogón y es una cosa. Pensás a Olivos. Si Fabiola dijo que había porro, ¿quién ingresaba el porro? Pues yo digo, creerán que es exagerado el palacio del delito. Bueno, entraban los brokers, les tachaban las entradas y le manejaban las entradas para que no aparezcan tanto. ¿Quién entraba la droga? Era un bacanal durante la pandemia, era un bacanal. ¡Extremendo! Fiestas en el palacio, fiestas prohibidas. Mirá el aftemio, te lo voy a presentar al aftemio. Hola chacho, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bueno, estoy acá disfrutando de la cerveza que me mandaste. La verdad, gracias. Es muy, muy rica. Y además, gracias por la etiqueta. De corazón, gracias por haberte ocupado de que me llegue esto. Pues ya es que para un hincha de Argentina, agradecerle tanto a un hincha de Platense, no es cosa fácil. Pero vos sos un grande del fútbol. Y acá en la Argentina todos te respetamos y queremos mucho. Bueno, sé que estás en Brasil, espero que pronto puedas venir. Y ojalá te pueda conocer. Y darte las gracias personalmente. Te deseo lo mejor. Ojalá te vaya bien en todo lo que estás haciendo. Abrazo muy, muy grande. A tu salud. Gracias. Y nos fumamos un poquito juntos, si querés. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza ajena! ¡Qué vergüenza ajena! Porque todo esto estaba en el plano del ridículo. Se me vino a la cabeza lo mismo. La reunión con Elegante. Estas eran las aspiraciones. Eh, claro. Elegante. Esa es la argentina soñada por el kirchnerismo. Esa es. Ese tipo de imágenes. Con una parte de Palermo Rúcula también. ¿No? Sí, qué sé yo. Que representa a la señora Cerruti. Palermo Sputnik. Che, Cerruti vive. No, no, no dijo nada, ¿eh? Callada. Porque en un momento dijo que iba a ser el mejor, va a ser recordado como el mejor presidente. Vamos, Gabriela, te estamos esperando, Gabriela. Dale, tenés algo para decir, Gaby. A mí me llama la atención que Cerruti no haya visto ni escuchado nada. La primera feminista, ¿no? Pañuelo Verde. Pañuelo Verde. Sí, claro, claro, claro. ¿Cómo están? Calladita la boca, ¿no? Están detonando. Todo lo que sostuvieron como bandera se están autodetonando. No, no, lo que ayer mostrábamos de la señora esta Mengolini. Creando el feminismo relativo. ¿Viste? Soy feminista, pero... Sí. Mirá. No, pero el antecedente es peor. Ya sé, ya sé. Mostrá, el antecedente. Sí, 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 las dos caras, la doble vara, la doble moral. ¿Cómo pensaba antes acerca de la hermana que recibía el puñetazo en el ojo? Exacto. Y cómo piensa ahora de la hermana que recibe el puñetazo. Pero, a ver, ¿cómo lo hemos titulado? Elijo creer, hermana. Ella eligió creer que entre Alberto y Fabiola había esta ficción, ¿no? Ella eligió creer. No quiere creerle a la Fabiola del ojo morado, ¿no? De los moretones en sus brazos. ¿Vos querés las dos Mengolini? Te las voy a dar a las dos Mengolini. Autora del feminismo relativo kirchnerista. Mirá. La palabra de la mujer siempre fue la palabra devaluada. A la mujer es a la que nunca le creyeron. La mujer es la que al día de hoy va a la comisaría y dice, me acaban de cagar a trompada con un moretón en el ojo. Y los propios canales dicen, eh, vuelva señora, váyase señora. Y cosas así. Entonces, yo hoy elijo, es una decisión política, decido creerle a las mujeres. Son situaciones que son muy difíciles de sobrellevar sola, que hay que ser muy, muy valiente para hacerlo sola. Que cuando lo haces sola muchas veces no te creen y te quedas como una boluda. Si vos lo haces en colectivo, lo haces con mucha más fuerza. La palabra de Fabiola vale, bueno, también vale poco, digámoslo. No, ustedes escucharon la entrevista, después vamos a escuchar algunos recortes, ¿no? Yo no voy a ser políticamente correcta ni en extremo cuidadosa con este asunto y voy a de verdad decir lo que creo sobre esto. Creo que tengo suficiente espalda para hacerlo, porque tengo una trayectoria que me sostiene, ¿no? Cuando nosotros decimos, yo te creo hermana, eso es un recurso retórico y político. Es un principio general para decir, miren, durante siglos a las mujeres no nos creyeron, nunca ni nos escucharon. Entonces, nosotras en principio vamos a empezar a escuchar a las mujeres cuando denuncian violencia. Perfecto. Esto no es literal. Esto no quiere decir que cualquiera llega y dice, a mí me pasó tal cosa, entonces yo le creo. No, 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 yo te voy a escuchar. Y vos vas a tener que probar lo que estás diciendo. ¿Sabés qué le está diciendo? Te comiste la maga, hermana. Era un recurso retórico y político. Y político. Es decir... Bueno, pero ahora no. Relato. Ahora no, ahora no. Ahora sí, la hermana que recibió el puñetazo en el ojo, ¿no? Perjudica a lo nacional y popular, no elijo creerle, ¿no? Pero no es la única, Eduardo. Sí, claro, obviamente. Y si la perjudica a ella, porque Mengolini es esta misma. Tenemos una imagen que grafica más de 70 millones de pesos en pauta oficial para el emprendimiento de Juliá Mengolini. Entre el año 20 y el año 23. O sea, si vos haces esa guita al cambio oficial de ese momento y te da más o menos un palo por año, más o menos. O sea, son cinco palos verdes. Y bueno. Al tipo oficial promedio le da cinco palos verdes. Se entiende la defensa del feminismo relativo. Para ese medio de la gran trayectoria, ¿no? No sé si, con una espalda importante. Sí, importante, importante. Diego Cabot, El Palacio del Delito. Yo creía que con los cuadernos de las Coimas habíamos visto todo. O uno podía decir, bueno, más flagrante que esto no había. No, pues sí, había y ahí seguramente conoceremos más. Es una novela que están relatando ambos. La verdad que terminó horrible aquel matrimonio. Lo estamos viendo en vivo. Sí, sí, pero en el relato del matrimonio se desprenden presuntos delitos. ¿Qué ocurrieron dónde? A eso me refería. Detrás de esa narración, digamos, que por así decirlo, genera atracción de esta relación enferma que tenían ambos, hay una cantidad de delitos. Desde el hecho de que lleven droga a Olivos, hasta todo lo que vimos y la causa madre de todo esto, que es la famosa de los seguros, que convengamos que sigue avanzando, no muy rápido, pero sigue avanzando. Y ya no solo aparecen nombres de Alberto Fernández ahí, sino de otros integrantes del gobierno. Y todo eso es lo que está mirando ahora la justicia para ver cómo sigue. Por eso, temas seguros, ¿no? No saquemos el foco sobre el tema seguro, ¿no? No, claro, exactamente. Que esto no nos distraiga de algo tan impresionante, porque, Diego, vos investigaste la causa cuadernos, ¿no? Que después llegó a la justicia y está donde está, ¿no? Y la estamos vigilando de reojo. Exactamente. No vaya a ser cosa que... A mí me da la sensación que la causa seguros es a Alberto Fernández lo que la causa cuadernos es a Cristina. Sí, absolutamente, porque no te olvides que yo hoy decía por ahí, ¿no? Que es un presidente muy particular, Alberto Fernández, que tenía, se fue de la presidencia y él quería, quería seguir teniendo un par de banderas para moverse por ese mundo del socialismo español, de López Obrador, de Lula, transitar ese camino. Uno de ellos era la honradez, ¿no? Obviamente. Y el otro era los derechos a la mujer. Exactamente. Los dos se le cayeron en 20 días, en 15 días. Yo fui el que creé el Ministerio de la Mujer y Género, que no existe en ningún lado. Exactamente. Se le cayeron todos. Y te digo, cuando vos mirás, yo estos días estuve haciendo un poco, un archivo de lo que habíamos publicado entonces, seguro, y lo que se va sabiendo ahora. Cuando vos mirás los números y los, como vos hiciste recién, ¿no? Los traes a valores actuales. Claro, obviamente. Te digo que son escandalosos. O al dólar del momento, ¿no? Al dólar del momento son escandalosos. Pero déjenme mostrarles unas piezas, no quiero que se me pase esta pieza del feminismo relativo, porque forma parte de cómo se están autodetonando discursivamente, o para usar un término de Mengolini, se están autodetonando retóricamente. Mirá el relativismo sobre a quién creerle y a quién no creerle según la vara K. Por un lado, Banco, que Mengolini haya podido decir lo que dijo, digamos, y que no solamente que lo haya podido decir, porque ya sabemos que la salieron a linchar de parte de los libertarios, pero tuvo muchos apoyos también, y eso me parece muy valorable del lado de la discusión feminista. Hay un problema con decir hermana, por ejemplo, ¿no? Que eso ya es un problema, porque también se construyó a lo largo de estos años la idea de la sororidad como si nos uniera a algo de la biología o algo, no sé, algo innato, ¿no? Que somos hermanas. Y la verdad es que no somos hermanas, no es lo mismo que sufra violencia a una travesti en Constitución que que sufra violencia a Fabiola Yañez. No es lo mismo que sufra violencia a una travesti en Constitución que que sufra violencia a Fabiola Yañez. Pero ¿cómo no es lo mismo? No, no es lo mismo. Hay feminismo y feminismo, Edu. Hay sororidad y sororidad. Exactamente. Vamos bien. Se lo tomaron demasiado a pecho. Vamos viendo la sororidad. Tomaron el tema demasiado literal y ahora tienen que retroceder un poquito. No era tan en serio el tema. No, 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 momentito, momentito. Bueno, sí, la víctima... O sea, el travesti es hermana, una mujer como Fabiola no es hermana. No, claro, no, exacto. No, 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 el travesti es la víctima del que financió todo ese antro. ¿Pero te das cuenta del mambo que tienen en la cabeza? No, no, es tremendo. No, es tremendo, es tremendo. Pero ese mambo lo convirtieron en una política de Estado. Creo que yo te dije en algún momento que el kirchnerismo, lo nacional y popular, lo NACAMPOC, es una enfermedad moral. Esto que te acaba de repetir o de decir esta mujer, que no sé quién es... No, no, yo tampoco la conozco. Es de una enfermedad moral, monumental. El relativismo moral. Y es la cultura kirchnerista que se instaló en los últimos 20 años. Por eso la batalla cultural tiene que ser enorme para terminar con esta forma de pensar. Y hablando de feminismo y política de Estado y cómo lo transformaron, pusieron a una feminista en el Ministerio de la Mujer que tenía unos antecedentes en San Luis de haber mirado para otro lado violaciones a los derechos de la mujer en San Luis. Durante la pandemia, que una mujer murió en circunstancias muy extrañas, cuando desapareció Guadalupe Lucero. Bueno, esta señora, Mazina, que yo no sé si habló o no habló, Fabiola reitera judicialmente que la vio, le mostró el video. A ver, poné, poné lo que dijo Fabiola. Durante un viaje a Brasil le conté a la Ministra, Mazina, los golpes que me había dado Alberto Fernández y hasta le mostré fotos de los moretones. Mazina me pidió que la vaya a ver al despacho. Al otro día me preguntó si me sentía mejor. Nunca hizo nada para avanzar con la investigación. Hoy, Mazina habló, la ex ministra puesta por Alberto, y dijo esto, mirá. Lo dije y lo sostengo, nunca estuve al tanto de la situación de violencia denunciada por la ex primera dama. Me pondré a disposición de la justicia, que es quien debe investigar, porque no puedo permitir una falsedad sobre lo que sucedió, ni que se banalice la violencia de género. ¿Quién la banaliza? Fabiola Yáñez está banalizando la violencia de género, o los que banalizan la violencia de género son los que relativizan la denuncia de Fabiola Yáñez. Totalmente. Porque así, como dijimos eso, nosotros dijimos, tampoco es, pasó a ser, le hemos criticado mucho, claro que le hemos criticado mucho a Fabiola Yáñez, con su rol de ex primera dama o acompañante, consorte, lo que fuera de Alberto Fernández, porque era copartícipe, protagonista de esa vida de lujuria, ahora nos damos cuenta, lujuria, delito. Ahora, dicho todo eso, está denunciando cosas gravísimas. Ahora, el kirchnerismo elige no creerle, decir yo señor, no señor, y el feminismo es algo relativo, no es para tomárselo en serio. Ahora, Alberto Fernández no la habrá elegido a Mazina justamente por esos antecedentes de mirar para el costado, porque recordemos, la convoca octubre 2022, octubre 2022, la convoca Alberto Fernández, la habrá convocado porque omitió casos tan relevantes como vos decías, miró para el costado. Bueno, sea como sea, te presento, les presento el operativo blanqueo. Esto está pasando, ¿no? Del palacio del delito al operativo blanqueo. Todos se quieren blanquear. El PJ dice yo no fui, Alberto Fernández dice yo fui la víctima en realidad. Obviamente que a la que más le creemos o se le cree, la justicia lo está haciendo, es a Fabiola Yañez, pero la posición de víctima de Cristina, que mañana reaparece, poneme el Michu. ¿Viste Cristina, Eduardo? Mirá, te presento. Yo también. Y con sus escuderos, ¿no? Los dos que salieron a decir, sí, Cristina fue víctima de Alberto Fernández también. La agredía, porque no le hacía caso. Eso era una agresión. ¿Cómo que era una agresión? No sé, pero... Bueno, pero... ¿A dónde está la agresión? No sé. Cristina le decía que era lo que había que hacer y él no le daba bola. Entonces, como no le daba bola, la agredía. O sea, qué sé yo, no sé. El pensamiento... O sea, en la idea subordinada de un... Claro, de un... Lo que quieren es separar a Cristina y ellos mismos, Guado de Pedro, todos, quieren separarse de esa porquería. Protegerla. En la cual estuvieron involucrados y fueron parte del gobierno. ¿Cómo van a hacer para despegarse de eso? ¿Cómo hacen para despegarse de esta barbaridad? Habló, habló. De nuevo, Mayra habló. A ver, Mayra. Alberto Fernández tiene que pedir perdón por esta situación en particular, sino por haber traicionado a Cristina, que es la persona que lo eligió, pero lo eligió como un dirigente político para darle la posibilidad y el honor de gobernar la Argentina. Y él resultó un irresponsable, un mediocre, un vago y un violento. Y el que tiene que pedir perdón es Alberto Fernández por haber traicionado la confianza de ella, de haberla violentado también a ella, de haberla violentado también a ella. ¿Ves que la violencia contra Cristina tiene que ver con haber traicionado, digamos, no sé, el programa de gobierno, el mandato, el proyecto? El plan, el plan. ¿Viste que había que votar el proyecto, no los candidatos? Creo que la cosa era un poco así. El candidato es el proyecto. El candidato es el proyecto. Hoy había un meme muy interesante con el escudo del Partido Nacionalista. Ah, lo vi, lo vi. Ponelo. Se informa que se suspende la elección de presidente del PJ hasta que sepamos cuáles de los compañeros no va a preso. Por falta, no vaya a ser cosa que no tengamos quórum. Es genial, es genial, es genial. Y la parte hippie, no sé si tenés lo que me mandaron, los memes son impresionantes. La parte hippie creo que se ve perfectamente bien en esta foto porque, viste, Lito Nevia fue a la casa de gobierno, ¿no? El líder de los gatos. El líder de los gatos, el otro es Lito Nevia. Claro. Dios, bueno. Dios. Sería muy cómico si no fuera trágico, ¿no? No, es tremendo, es tremendo. Pero bueno. Es una tragedia, yo coincido con vos, es una tragedia. Es una tragedia, pero pará. Es una tragedia. Ahora se resignifican muchas cosas. ¿Te acordás cuando Bernie dijo... ¿Estoy rebobinando al que trajo al borracho que se lo lleve? No, eso de borracho no es por nada. Claro. Nosotros pensábamos que era... Porque Bernie también sabía lo que pasaba ahí. Cristina también sabía lo que pasaba ahí. Ahora nos damos cuenta que Bernie por algo lo decía. Nosotros teníamos la versión astemia de Alberto Fernández. Ahora Fabiola dice que tomaba alcohol y fumaba marihuana en olivos. ¿Ustedes se están dando cuenta? Marihuana... El presidente. El presidente. ¿Lo tenés a lo de Bernie? ¿Lo tenés? A ver, poné. ¿Y vio que en los momentos limpios, Nimdo, siempre aparece un borrachín a hacer lío? Sí. ¿Qué dice el locutor? El que trajo el borracho que se lo lleve. El borrachín. Bueno, y cierro... Sabía, sabía. Y cierro ya con el colmo de Alberto Fernández que no le queda más nada ni nadie. ¿No? Mirá quién fue el que salió a decir... Yo señor, no señor. Mirá. Genera todo lo que vimos, todas las noticias que vimos en estas últimas semanas. Es un profundo asco. Obviamente que lo primero que espero es que Fabiola se sienta protegida. Es evidente. Y vi la entrevista que dio que ha sufrido mucho, que tiene mucha angustia. Simplemente sí que tenga castigo, un castigo político muy fuerte. Que queden totalmente fuera quienes se manejan con la hipogresía, como lo que ha mostrado Alberto Fernández. ¿Voy a castigo político solamente? Mirá vos. Mirá vos. Solo un castigo político. Ellos tienen una justicia selectiva. Eligen creer a quien quieren. Castigo político. No va a ser cosa de mandarlo en cana a su exjefe. Que además tiró de hipócrita. No. No saben dónde esconderse. La verdad, no saben dónde esconderse. Querido... Pobre Dylan. Pobre Dylan. Ah, ¿viste calabaza? Ah, calabaza. Hoy alguien me dijo, che, no se olviden de calabaza. ¿Viste? Calabaza era el perrito pomeranian que tenía Fabiola. Y Alberto... No, no, este es... ¿Qué ponen? No, no, no. ¿En serio? ¿También la ligó? No, no sé. No, este pone en cualquier meme. Este... No, este no es calabaza. No, calabaza es el chiquitito. No, calabaza es el pomeranian que según Fabiola... Lo tuvo que... Lo tuvo que regalar o prestar o, no sé, o dar a alguien. ¿Por qué? Porque Alberto le decía que era un perro de puta. Yo, porque se peleaba con Dylan, qué sé yo qué sé cuándo. Yo creo que en vez de decir un perro, hijo de puta... Ah, sí. Pero bueno, no sé. Pobre calabaza. Qué vergüenza, ¿no? No, todo es una degradación. Manta perspectiva de género en esa definición. Pero ese es el kirchnerismo. Yo te digo, la cara de Alberto, o sea, lo que representa Alberto es lo que ha representado el kirchnerismo en 16 de los 20 años. Una estafa económica y una estafa moral. Tuvimos al furia. El furia. Creo que así lo llaman el furia, ¿no? El furia. El furia, Néstor Kirchner, era un corrupto que no está ahora ni preso ni nada porque se murió, ¿no? Lo zafó la biología, ¿no? Pero el furia se abrazaba a las cajas de seguridad. Éxtasis. ¿Se acuerdan, no? Éxtasis. Después tuvimos bolso, de todo, de todo. Y ahora esta porquería. Faltaba esto. Ojalá la gente tenga memoria larga, ¿no? Memoria corta, ¿no? Sí, tal cual. Memoria larga, larga, larga. Tal cual, tal cual, Eduardo. Apelo a eso, subrayo eso. Abrazo grande. Chao. La seguimos. Ahora podés hacer la ciudadanita.